Yo soy el gran Henry y creo que por primera vez en español vamos a tener para todas y todos ustedes un cassette con el mundo de las esponjas. Este cassette que se va a llamar esponjas y algo más empieza con uno que yo he hecho mucho para la televisión y que yo le llamo knockout. Manos que no hay nada, una, dos y tres esponjas. Tomo la primera y la coloco en el bolsillo izquierdo de mi chaqueta. Tomo la segunda y la coloco en la mano izquierda. Tomo la tercera y la pongo en el bolsillo derecho del pantalón. Y digo aquello de bola va, bola viene y mágicamente tengo aquí una, dos y tres bolas. Vuelvo a tomar una aquí en la mano derecha. Tomo estas dos y visiblemente la llevo al bolsillo izquierdo de mi chaqueta. Digo o la va, o la viene y de nuevo hay una, dos y tres. Es como un triángulo de la bermuda que todo es misterio. Coloco la primera aquí en mi mano. La dejo ahí. Tomo la segunda y la empujo para tener dos en mi mano izquierda. Tomo la tercera, la coloco aquí y ahora muy lentamente la tercera la llevo al bolsillo derecho de la chaqueta y saco una bola que yo le llamo la depredadora. La coloco aquí y en vez de decir bola va, bola viene, ya hay tres bolas de nuevo en la mano, esta pasa, pasa, pasa y no hay más ninguna. Seguidamente le vamos a presentar otro muy bonito que yo le llamo la clásica de gran género.